Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy bien, estoy estupendo, estoy maravilloso Estoy bien, estoy estupendo, estoy maravilloso Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola niños y niñas de la edad de tres años, espero que estén muy bien ahí en casita Les comento que el día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología Y para eso chicos, quiero que me acompañen a ver el siguiente video Vamos a tocar a un cocodrilo, es muy áspero, áspero, áspero Y esta esponja de un lopillo, es muy blanda, blanda, blanda Vamos a tocar todos la carita, es muy suave, suave, suave Y si tocas la madera, es muy dura, dura, dura Vamos a tocar una piedra pomes, es rugosa, muy rugosa Y si tocamos el papel lustre, es muy liso, liso, liso Son texturas diferentes que a mí me gusta tocar Vamos todos a jugar, que también te va a gustar Vamos a tocar a un cocodrilo, es muy áspero, áspero, áspero Y esta esponja de un lopillo, es muy blanda, blanda, blanda Vamos a tocar todos la carita, es muy suave, suave, suave Y si tocas la madera, es muy dura, dura, dura Vamos a tocar una piedra pomes, es rugosa, muy rugosa Y si tocamos el papel lustre, es muy liso, liso, liso Son texturas diferentes que a mí me gusta tocar Vamos todos a jugar, que también te va a gustar Excelente niños y niñas de la edad de 3 años ¿De qué se trató el video que hemos observado? ¿Qué mencionamos en el video? Áspero, blando, ¿qué será eso chicos? Chicos, esos son texturas Pero, ¿cómo puedo saber si es suave, si es duro, si es áspero? ¿Qué sentido utilizamos para poder sentir los objetos que tocamos? Sí chicos, el sentido del tacto Mis manos son el sentido del tacto Y me permite sentir si lo que estoy tocando es suave, duro, áspero o liso Chicos, el propósito de nuestra clase de hoy día es conociendo texturas Ahí en tu casita, te vas a convertir en un explorador Quiero que me acompañes a ver el libro que he encontrado para compartir con todos ustedes Es un libro muy interesante Para eso chicos, quiero que estén muy atentos para poder observar ¡Acompáñenme! Chicos, aquí está el libro Se llama Mi libro de texturas Y quiero compartir con ustedes Vamos a ver de qué se trata Miren, dice Liso como una hoja Liso como una hoja Suave como un conejo Suave como un conejo Áspero Como las escamas del pez Áspero Duro como un lápiz Duro como un lápiz Duro como un lápiz Rugoso como un tronco Rugoso como un tronco ¿Qué texturas mencionamos en el libro? Mencionamos Liso Áspero Duro Suave Rugoso ¿Y cómo puedo saber Que es duro? ¿Cómo puedo saber Que es suave? Tocando Tocando, ¿verdad chicos? Con el sentido del Tarto Les invito Ahí en casita A que observen conmigo Los objetos Que he traído el día de hoy Chicas y niñas Vamos a descubrir ¿Qué hay dentro De mi caja mágica? Observamos Con mucha atención Chicos ¿Qué es esto? Sí Es un Peluche Chicos Y el peluche Será suave O duro A ver Me ayudan a explorar Si tienes ahí en casita Un peluche Te invito A explorar Para saber Si es suave O si es duro Vamos tocando Y el peluche Es de textura Suave Niños y niñas El peluche Es suave Excelente Vamos a ver ¿Qué más tengo acá? Miren Niños y niñas ¿Qué es esto? Es una fruta ¿Y cómo se llama Esta fruta? Sí Mandarina Y la mandarina Niños y niñas ¿Será duro O suave? ¿Qué textura Tendrá la mandarina? Voy a Tocar Para saber ¿Qué textura Tiene? La mandarina Niños y niñas Es Suave Excelente Chicos Vamos a ver ¿Qué más hay dentro De mi caja mágica? Miren Niños y niñas ¿Qué es esto? Es un plátano ¿Verdad? ¿De qué color es? Sí De color Verde Chicos Este plátano Que tengo en mi mano Será duro Será suave Es Sí Es duro Chicos Es duro Si tienes ahí en casita Un plátano Te invito a explorar Con el sentido del tacto Es duro Muy bien Chicos También He traído ¿Qué es eso chicos? Es una Piedra Y la piedra Será Duro O suave Niños y niñas La piedra La piedra es A ver Voy a sentir Si la piedra Ah La piedra Es Duro Sí Chicos La piedra Es duro Si tienes cerca Ahí en casita Una piedra Te invito A explorar Y a sentir Si es suave O si es Dura También Tengo aquí Pedazos De algodón El algodón Será duro Será suave Es A ver Voy a sentir Es Suave Chicos El algodón Es Suave Muy bien Vamos a ver ¿Qué más tengo aquí? Miren Niños Esto es Una lija La lija Será Liso O será Áspera La lija Es Áspera Miren Chicos Si tienes Allí en casita Una lija Te invito a explorar Para que sientas La textura De la lija La lija Es Áspera Muy bien Niños y niñas De la edad Tres años Vamos a seguir explorando ¿Qué hay dentro De la caja mágica? Miren Niños y niñas ¿Qué será esto? Sí Chicos Es una hoja Y la hoja Es Lisa O es Áspera ¿Qué textura Tendrá la hoja Niños y niñas? Ahí en tu casita Si tienes una hoja Te invito A tocar Para saber La textura De la hoja La hoja Es Lisa Miren chicos La hoja Es Lisa Ahora Acá Tengo Microporoso Escarchado Si tienes en casita Microporoso Escarchado Te invito A tocar La textura ¿Será áspero O será liso? Vamos a tocar Y el microporoso Tiene la textura Áspera Tiene la textura Áspera Excelente Niños y niñas Del salón azul Ya hemos descubierto Lo que había Dentro de la caja Mágica Les pregunto ¿Qué texturas Hemos visto Chicos? Hemos visto La textura Lisa Áspera Áspera Duro Y Suave Suave Muy bien Niños y niñas De la edad De tres años Excelente Chicos Y hemos visto Las texturas ¿Verdad? Y qué sentido Nos ha permitido Poder saber Qué textura Es Si es suave Si es duro Si es liso Si es áspero El sentido Del Tacto Excelente Chicos Les pregunto ¿Qué hemos aprendido El día de hoy? Conociendo Las Texturas ¿Y qué textura Hemos Hemos conocido La textura Lisa Excelente Áspera Muy bien Suave Suave Y Duro Como la piedra ¿Verdad chicos? Muy bien Aplausos Niños y niñas Ahí en tu casita Te invito A que explores Los objetos Que tienes A tu alrededor Te invito A saber Qué textura Tienen los objetos Que te rodean Niños y niñas De la edad De tres años Cuando hayan Terminado De explorar Los objetos De tu alrededor Te invito A que pidas A mamá O a papá O a la persona Adulta Que te acompaña Una hoja Y un lápiz Para hacer Tu dibujo Vas a dibujar Lo que tú Deseas Luego Vas a pegar Sobre tu dibujo Un material Que tengas Ahí en casita Puede ser Un material Liso Puede ser Un material Duro Puede ser Un material Áspero O puede ser Suave Vas a pegar Sobre tu trabajo Un material Con la textura Que tú Elijas Excelente Niños y niñas De la edad De tres años Espero que les haya gustado La clase de hoy Les mando Un beso Y un abrazo Nos vemos pronto Chao Niños